Nos encontramos en la biblioteca Miguel Herdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La biblioteca Miguel Herdo de Tejada se funda en 1928. Su primera sede es Palacio Nacional. Aquí se traslada en 1970 debido al crecimiento de las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos encontramos en un antiguo oratorio de San Felipe Neri. La se exponen algunas publicaciones. Esta sala de consulta la podemos dividir en este espacio donde nos encontramos, que también es un espacio de lectura informal con sillones para quien solamente quiera leer, relajarse, acompañan estos murales y de mesas de trabajo, que incluye también el área de cómputo. Hay una área de la biblioteca específica de almacenamiento, una capilla donde nosotros hacemos conferencias, conciertos. El gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda fue conformando un banco de información, originalmente sobre temas económicos, que fue lo que le den el nombre, y luego fue ampliándose hacia temas sociales, hacia biografías, temas culturales, hasta llegar a una colección de más de cuatro millones de recortes estimados. El fondo reservado contiene libros antiguos de las órdenes conventuales que formaron parte de la memoria cultural, religiosa y el pensar de diversas generaciones. La integración de la suma de colecciones de la biblioteca es donde radica su riqueza. La Biblioteca Miguel Erdo de Tejada abre de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Pueden ingresar todas aquellas personas que deseen hacerlo. Soy Ángel Aurelio González Samosorrutia, soy el jefe del Departamento de Atención al Público de la Biblioteca Miguel Erdo de Tejada. Saludo a La Dichosa Palabra, un programa emblemático del fomento a la lectura, de la inteligencia y el saber. Orale González Samosorrutia Aärención al Público de la Libla Onde a la mozzarella